Hola, bienvenidos a Café Consciente, el 21 de noviembre del 2016. Mi nombre es Marcos Montivero, soy escritor, conferenciante. Te saludo desde la Ciudad de Buenos Aires, de la zona sur de Argentina. Y estoy acá con el panel calificado, siempre amigos, colegas, que van a estar hablando conmigo de libertad, conmigo y entre ellos, porque esto es un café consciente. Este es un café donde estamos tomando una hermosa infusión y estamos conversando sobre un tema en particular cada semana. Si vos querés participar, si te gusta algún tema, querés sugerir un tema, por favor, déjanos un comentario en el video de YouTube o escribinos en el grupo de Facebook en Café Consciente. Si querés participar como integrante de este staff, nos escribís también, que sos bienvenido, por supuesto, sos muy bienvenido. Eso es todo, le doy la bienvenida a Esteban D'Alessio, tenemos a, esperá que te pongo la otra imagen, ahí, a José Paulino González, a Nilda Urdaneta, y la tenemos a iPhone, la tenemos a Pat, que ahora le vamos a cambiar el nombre, y a Jessica Lanzón, que todavía no puso la cámara, pero bienvenida. Estamos generalmente transmitiendo en vivo también con radio, Ay, se me fue el nombre, ¿cómo era la radio de Tavo? Paradigma Radio. Paradigma Radio, desde Colombia para toda Latinoamérica, no sé si ya este programa lo estamos transmitiendo porque no lo encontré a Tavo, pero generalmente estamos transmitiendo siempre también para ahí, así que si nos están escuchando ya, bienvenidos todos los oyentes. Eso es toda la introducción, hoy tenemos libertad, libertad. ¿Qué significa para ustedes libertad? Les dejo el micrófono para que se expresen libremente. Para que nos expresemos con libertad, Marcos. Con libertad, de hecho, valga la redundancia. Adelante, ya que hablaste, dale vos. Gracias por el honor. Mira, la libertad es tan importante, y es que hay muchos tipos de libertad, además, desde mi punto de vista. La libertad física, la libertad mental, la libertad espiritual, pues hay muchos tipos de libertad. Yo quiero comenzar este café con un mensaje de Víctor Frank, que dice así, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Y nos lo dice Víctor Frank, que estuvo preso, que estuvo detenido en esa terrible situación que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Para mí la libertad es uno de los derechos, uno de los elementos más importantes del ser humano. En mi caso particular, diría que es el más importante. Yo no sé qué opinión tienen mis compañeros acerca de este tema. Ahí voy, Pat, me encanta porque siempre quiere hablar ella, me encanta. Me encanta. Lo que te quería decir, José Paulino, gracias por la intro de esa, como siempre un genio. ¿Qué cosa, qué tenemos nosotros los seres humanos con la esclavitud, con el poder, chicos? ¿Qué nos pasa? Mi mamá está colgada con Moisés, y vos mirás Moisés y es todo gente tratando de dominar a otra gente. Y vos mirás cualquier película de holocausto y es gente que se cree superior y trata de dominar a otra gente o más territorio. Y siempre fue así. La libertad, yo siempre me voy a hablar, yo siempre me voy a lo que son los conceptos, ¿verdad? El concepto que aquí yo busqué es que es un estado o una condición de la persona que es libre, que no está ni en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por la obligación de ver disciplina o cualquier otra cosa, según el concepto. Lo que yo, a mí me gusta enmarcar que no hay peor libertad que la que uno mismo acepta, y que la que uno, perdón, no hay peor esclavitud que la que uno mismo acepta. Es ahí donde nosotros cometemos el error que por algún apego o por alguna situación fuera de nosotros, aceptamos el vivir en esclavitud con alguien. Y es ahí donde nos sentimos como pajaritos enjaulados, ¿verdad? Pero la libertad es la facultad y el derecho que toda persona pudiese disfrutar, pero que elige, que debe elegir de manera responsable. Porque si no se convertiría en lo que es el libertinaje, ¿verdad? Bien. A mí me gustó mucho el concepto que comparte José, ¿no? Frank, ay, se me fue el nombre. Frank era? Víctor Frank. Víctor Frank, iba a decir Frank Kafka, cualquiera. Víctor Frank, porque la gente piensa que libertad es, a veces pensamos que libertad es poder elegir cualquier cosa, y esa no es una libertad, porque en realidad nosotros no podemos elegir cualquier cosa, ¿no? Sino que se trata de qué hacer con lo que nos toca, prácticamente, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, mira, ya empieza a salir una cantidad tan grande de conceptos que... La loca que adentro empieza a tratar de procesarlos todos para ver si yo puedo decirlos ordenadamente, ¿no? Ella está ahí como loqueando y yo tratando de procesarla. Yo creo varias cosas. Lo primero, uniéndome un poquito al concepto de José Paulino, en ese tema de la libertad, en sus varias dimensiones, quisiera, pues, también nombrar a un grande, a quien sigo siempre en todos sus pensamientos, que es Nelson Mandela, y dice, él decía, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero. Entonces muestra claramente que la libertad va más allá de lo que nuestro cuerpo pueda tener la capacidad de hacer, movilizarse, etcétera, ¿no? A ver con liberarnos nosotros mismos, no solo de eso que tú planteas, Marco, el dominio y el poder de otros, sino lo más grande para mí también, el dominio y el poder de uno mismo. A veces nosotros somos nuestros más grandes prisioneros, o, perdón, somos prisioneros de nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos nuestros peores carceleros. En esta frase... ¿Cuál frase? ¿La de Mandela? Sí. Sí, Mandela decía que al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero. Porque terminas con una libertad física, pero prisionero de ti mismo, de ese resentimiento, de ese odio, que no te iba a permitir tomar elecciones libres y decisiones libres, responsables y conscientes para seguir adelante. Entonces yo creo que somos nuestro peor carcelero, somos nosotros mismos. Y con ese tema que tú hablabas, Marco, sobre el dominio y el poder, ni siquiera que ni tan lejos ni tan atrás, ¿sabes? Cuando salimos todos los días a la calle, nos damos cuenta cómo somos víctimas permanentemente de esas condiciones que nos pone la gente, ¿no? Todo el mundo quiere tener el poder, todo el mundo quiere tener el control. Mamá quiere tener el control sobre el hijo, la esposa, casi siempre la mujer, quiere tener el control del marido. Y como eso, pues ese tipo de prisiones que no nos permiten decidir libremente. Ay, son muchas, es verdad, son muchas cosas. Me pasó, en un segundo me pasó lo mismo, como dice, ¿cuál digo? A ver, el loco empieza ahí adentro a decir, espera, 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 que es un bombardeo, ¿ahora cómo ordeno esto? Para que suene coherente. Son muchos conceptos y nos podemos ir por muchas ramas. José, ¿podés repetir la frase que compartiste de Víctor Franklin, por favor? Así la voy a anotar también y la voy a dejar en la descripción del video de YouTube. Claro que sí, mira, la frase dice, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Pero fíjate lo interesante de esto, y uniéndome un poco a lo que dijo Nilo, que escuchamos este tipo de frases de personas que han pasado por una terrible situación. Víctor Franklin estuvo en los campos de concentración, Nelson Mandela un montonón de años preso político, también he escuchado a Pepe Mujica del Uruguay hablar de más libertad de manera impresionante, que estuvo un montón de años preso. Y pareciera que el haber perdido la libertad física en un momento determinado, les llevó a desarrollar esa libertad mental y libertad de espíritu que les, creo que me corté, que les permitió mantener la esperanza y la actitud de salir adelante, incluso en las peores circunstancias. Y después de salir de allí, hacer y dejar un legado impresionante como el que dejaron en el mundo. Sí, bueno, estoy tratando de, insisto de vuelta, de ordenar las ideas, porque son muchos conceptos muy fantásticos, muy interesantes, que yo estoy seguro que la gente que lo está viendo en YouTube le va a interesar mucho todo esto. Ser prisioneros de nosotros mismos me parece un concepto muy interesante que podríamos discutir entre nosotros, porque somos prisioneros de algo, en este caso puede ser de sentimientos, de emociones, de resentimientos. Y por otro lado, por otro lado, como remarcar lo que dijo Nila, de que cada día, en cada momento nosotros podemos ver, incluso si vos hoy mirás el mercado, lo que viene siendo el mercado, el mercado económico, te das cuenta que es una lucha de poderes. Si lo llevas al deporte, es una lucha de poder. Si lo llevas a una conversación, es una lucha de poder. Generalmente la gente habla y no tarda ni 35 segundos en empezar a ver quién tiene más razón que el otro. Y abajo de todo eso, ¿qué encontramos? Encontramos uno de los miedos básicos, cuando hablamos en Café Consciente de los miedos, había tres miedos básicos, que yo en un momento se los quise decir y me nublé y no los recordé. Miedo a la soledad, ya los estudié, me los recuerdo. Miedo a la soledad, incompetencia, ¿sí? Y ahora sí me olvidé el tercero de vuelta, estoy como muy... Miedo al fracaso, miedo al fracaso. No, no es miedo al fracaso. El miedo básico no es miedo al fracaso, es miedo a la soledad, miedo a la impotencia y tendría que revisar el Café Consciente para acordarme. Pero de ahí se deriva todo. En que yo tengo miedo a algo, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué quiero dominar todo el tiempo a la gente? ¿Qué hay atrás de todo eso? ¿Por qué quiero demostrar que soy mejor, que soy más inteligente, que estoy... Entre nosotros, que somos líderes, entre comillas, vemos que hay personas que no hacen, no hablan ni 15 segundos y ya te dicen Sí, porque estoy ahora escribiendo mi libro número 75 y vengo de una conferencia con mil personas Y en este momento estoy acá al lado con este señor que es un gran... Pero para un poco, yo te digo que no cuentes un poco lo que haces, pero cuando querés demostrar todo el tiempo, demostrar, ¿mostrar qué? ¿Demostrar qué? ¿Qué hay atrás de todo eso? ¿Qué miedo hay? ¿Qué nos pasa como seres humanos que vivimos más prisioneros de nosotros que de los demás? La posita es complicada, Marco. Lo que haces es impensable, callarse como a ser como un conferencista de un solo, una sola. Sí. Nos dejaste a todos sin palabras, pero tienes mucha razón en lo que comentas. Tratar de demostrar, ¿no? Y de querer mostrar más que los demás. Mira, yo en un ejercicio, un entrenamiento que estábamos haciendo, relacionado al tema del secuestro y de seguridad y ese tema, pero hacemos un ejercicio de poderes. Entonces agarramos a un grupo de personas que están haciendo el entrenamiento y le decimos que ellos van a hacer el papel de secuestradores. Y entonces cuando toman al otro grupo de personas, los humillan, les gritan cosas, tienen el control de ese grupo. Cuando terminamos el ejercicio, le preguntamos a las personas secuestradas qué fue lo que más sufrieron emocionalmente en ese tiempo. Y ellos decían la falta de libertad. Obviamente, no podían moverse, no podían hacer nada. Estaban a la expresión de lo que le decía el otro grupo. Le preguntamos al otro grupo, miren, ¿y ustedes qué fue lo que sintieron? ¿Qué fue? ¿Qué les hizo sentir bien? Porque ustedes eran los secuestradores. ¿Qué les hacía sentir bien? Y ellos decían, lo que nos hizo sentir bien, lo que nos dio placer, fue el poder que nosotros ejercíamos sobre las otras personas. Fue poder decirles lo que quisiéramos decirles. Y que ellos tenían la obligación de hacer lo que nosotros quisiéramos que ellos hicieran. Yo no sé si vieron ustedes la película que se llama La prisión en Stanford, que hicieron un experimento social en la Universidad de Stanford y crearon una prisión. Luego de ver la película investigué bastante sobre eso. Hay gente que rosa los micrófonos y hace ruido que no sé quiénes son. A ver, me rozan los micrófonos Porque si no va a ser Lo cierto es que Sea un mito o no sea un mito lo que fuere Está claro Lo que muestra la película es una obra de arte Porque está claro que Nosotros vamos a cambiar A través del poder Nosotros Nos cambia, el poder nos cambia Entonces, para vos que no la miraste Que estás mirando la repetición en Youtube Básicamente lo que hicieron Fue agarrar Personas y decirles que iban a hacer Un, ¿cómo fue? Iban a hacer una prueba, algo así Ni siquiera le habían dicho de qué Reunieron personas de diferentes Partes de la ciudad Sin ningún criterio, o sea, podía ser estudiante Linguera Abogado, lo que fuere Y agarraron ese grupo Y los separaron No, miento, les preguntaron si querían ser O prisioneros O guardacárceles Una de las cosas más interesantes Que yo agarro Mirando la película y digo A ver Y yo diría Prisionero Y me puse a pensar después ¿Por qué respondí eso? Porque sentía que era menos trabajo Y dije Mira Mira qué interesante Revelación Que tuve ¿No? Yo dije Prisionero Dale Me quedo acá tirado Escucho música Y ese fue Y listo Y me pagan ¿No? Porque además pagaban muy bien esa semana Pagaban muy bien Entonces Casi todos se iban A ser prisioneros Y luego Algunos Guardacárceles ¿No? Les preguntaron Pero después los dividieron igualmente En dos Mitad prisioneros Mitad guardacárceles Y en muy poco tiempo Creo que duró Estaba programado para No me acuerdo Pero duró No sé Si estaba programado para 30 días Duró 15 Ponele Porque las personas Se pusieron mucho En su papel Mucho Mucho Empezaron a tratar Realmente mal A los prisioneros Y los prisioneros Primero se revelaban Como diciendo Pará Bajá un cambio Esto es un Es un juego Y los otros Empezaron a poner Cada vez más rudo Diciendo No Esto Vos tenés que seguir las reglas Porque yo soy el Guardacárceles Bueno Y resulta que después Había un par de psicólogos Que estaban Mirando Cómo salía Este experimento E igualmente Empezaron a dudar De todo esto Dijeron Se nos va de las manos Llega un momento En el que se te va de las manos Puede pasar cualquier cosa Una persona puede matar a otra Etcétera Hubo un botín Entonces Lo interesante de todo esto Es al final Cuando hacen Cuando a las personas Le sacan el uniforme La persona deja de ser Quien creía que era Y se empieza a comportar De forma diferente Por eso Esto que dice José Paulino Es muy interesante Porque nosotros Nos comportamos Como Incluso a veces Como estamos vestidos Vos te ponés un traje Y te comportás De una forma Te vestís de policía Y te comportás De otra Te vestís De carcelero De ¿Cómo se dice? De linchera Y te comportás De otra ¿Cómo puede ser Que seamos Primero Tan sociales ¿No? Como para creer eso Para hacernos Propios de eso Y Segundo Bueno Y lo interesante Era que al final De la película Empiezan a hablar Las personas Y uno agarra Y le dice al otro Uno de los prisioneros Le dice al guardia cárcel Le dice ¿Por qué ¿Por qué fuiste tan malo? Y el guardia cárcel Que fue un hijo De remil Puta Hablando mal y pronto En francés fluido Le dice Yo simplemente hice Lo que vos harías También en mi lugar Simplemente hice Lo que tenía que hacer Yo era el guardia cárcel Y cumplí con mi función Y él le pregunta ¿Me tenés miedo? Y Y el prisionero Le dice El ex prisionero Le dice No, no te tengo miedo Le tengo miedo A lo que sé En lo que te podés convertir A mí esa frase Me quedó muy guardada Porque es En lo que Nos podemos convertir Que todos En algún momento Tenemos ese animal Adentro de dominación Y de miedo Y que queremos dominar Y matar a otro Es una cuestión De circunstancia Una cuestión De circunstancia Tan social Como puede ser Cualquier otra circunstancia Que vos decís Ah no Yo nunca No sé Nunca robaría Y depende De tus circunstancias Entonces Me parece Un tema Recontra complejo Me fui al cuerno Hablando Perdón Así que no hablo más En todo el café consciente Hablen ustedes Yo quería Porque Paz también habló Del libertinaje Y Ahí es donde El tema Del Poner límites De la libertad Que tu libertad Termina Donde comienza La libertad Del otro Y Yo creo que Sí La libertad Para mí Es el valor Más importante Pero La libertad Tiene límites Y Hay que Actuar En función De esos límites Que establece La sociedad Que establecen Los valores Y eso Que tú dices De ejercer El poder Se ve mucho Yo no sé Si ustedes Han visto Estas manifestaciones Estas manifestaciones Cívicas Que salen A protestar A marchar Y ven A los policías Que de pronto Agarran a una persona Por ahí sola Y le caen A palo Como decimos En Venezuela O le Colocan el spray Y gas pimienta Etcétera Ejerciendo poder Y muchas veces Sí Un abuso De poder Terrible Sí Innecesario Si ya lo tenés El flaco En el suelo No es necesario Seguir pegándole Exactamente Pero entonces En ese momento Es una demostración De poder Y es Esa necesidad De ejercer El poder Sobre Sobre las otras personas Además Como tú tienes La investidura Estás vestido De autoridad Tienes el uniforme Estás en una situación Conflictiva Más aún Ejerces Ese Ese uso De poder Sobre el otro Sobre el ciudadano Y muchas veces Indefenso Yo te cuento algo Les cuento a todos Algo muy rápido No hablo más Dije Que hace dos años Tuve una Tuve una fiesta De disfraces Y me fui vestido De policía Porque tengo un amigo Que es policía Y me prestó toda la ropa Incluso la La marca Pero dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad ¿Eso traje de policía Que se desardan así De pronto O no Cuenta Cuenta ¿Cómo estoy las esposas Listas para No, no, no Aunque hubo un par De bailes ahí Pero no, no Yo no Me hicieron hablar No quería Bueno Y resulta que Vos sabés que Yo no sé si me da Primero me dio vergüenza Lo que les voy a contar Y después Dije No, pará No, pará No, pará Digo Esto es parte Del humano Esto lo tenemos Adentro Esto le puede pasar A cualquiera Solo que no lo van a contar Cuando yo me pongo todo La ropa de policía La gorra La ropa original La macana La macana era de verdad O sea, no era de plástico De juguete Y el bastón Con el que golpean Y en ese cumpleaños Hay una secuencia De tensión Porque quieren entrar Unas personas Que yo no quería Como organizador No quería que entren Porque no traían Disfraz ¿Por qué? Si es una fiesta De disfraces Tenés que entrar Con disfraz Y estos chicos Me dicen No, pero ¿cuál es el problema? Solamente somos cinco Y le digo Yo te cuento ¿Cuál es el problema? Nosotros estamos organizando Esto hace un mes Avisamos Explícitamente De que nadie Iba a ingresar Sin disfraz Todos nos matamos Para conseguir un disfraz Algunas personas Se pusieron a coser Para tener un disfraz Entonces no puede entrar Nadie sin disfraz Porque sería faltarle Respeto a todos ellos Se los dije muy bien Incluso mucho mejor Que ahora ¿No? Igual lo tomaron a mal Y me digo Que se pusieron como Nada, vamos a entrar Porque queremos entrar Y vos sabés que fue Ese detonante Para que yo Actúe En función De cómo estaba vestido Fue muy loco eso Fue muy loco Porque incluso yo después Analizé Revisándome a mí mismo Yo me doy cuenta Que mientras que yo hablaba Tenía mi mano En el bastón Acá en la cintura En el bastón Del policía Como diciendo Hace un paso Imagínense Que estamos hablando Del sur de Buenos Aires Donde no son Todos los niños Estamos hablando De algo de noche De un evento Donde la gente Generalmente sale Alcoholizada Entonces Muchas veces Es hasta Una cuestión De prevención física Hacia uno Prevenir y cuidarse Pero lo que Les quiero contar Es ¿Cómo puede ser Que yo me haya sentido En una posición De poder Solo porque estaba Vestido Con un informe Que socialmente Dice que tengo Poder? ¿Cómo puede ser? No sé si algún día Les pasó algo así Pero Me parece Como muy loco Lo pueden ver Por ejemplo Cuando se ponen No podemos salir A la calle Con un traje Cuando vos estás Vestido Así Diez puntos De punta en blanco Como se dice En Argentina A cuando estás Vestido De Yorsito ¿No? De Yorsito Y Hawaiianas O Jota No sé cómo se le dirá Yo creo que hasta Nos sentimos Es un poco diferente Porque a ustedes No les pasa eso Cuéntenme Marcos Pero te propongo Que hagamos algo La gente que nos está Viendo El video Grabado en YouTube Que respondan Debajo del video Si a ellos Les ha pasado Algo así Y que interactúen Con nosotros Y que nos cuenten ¿Qué les ha pasado? Sería excelente Que si estás mirando Este video Que me cuentes Si en algún momento Te vestiste De alguna forma En la que transformó Tu actitud O tu personalidad O tus emociones ¿No? Si te vestiste De No sé De Sexy No cuentes Que fue lo que pasó Pero en otros casos Sí La verdad Digamos que nunca Primero que nunca Me vestí de policía Eso debería ser Interesante Es decir Nunca de un traje Que implique tanto Poder De pronto Digamos que Que vestirme Particularmente O disfrazarme Por decirlo de esa manera No me ha pasado Sin embargo Después de esta historia Pues ya se me ocurren Un par de disfraces Interesantes Que voy a probar A ver que tanto funcionan Pero realmente Lo que sí Definitivamente Es dependiendo El cargo que tienes También de alguna manera Incluye mucho En ese poder Que quieres ejercer Para mí No es lo mismo Fíjate Yo tengo muchos años Dando formación Corporativa Y no es nunca Lo mismo Cuando yo me paro Delante De una serie De personas De una empresa A cuando yo me paraba En un salón de clase Con alumnos De la universidad Tu sentido De poder Cambia totalmente ¿Por qué? Porque yo frente A mis alumnos Tenía poder La decisión final Era mía Si yo decía Salen, salen Y si tienen que hacer Tienen que hacer Tienen que hacer Pero que uno puede hacer Esa información corporativa Yo en mi salón de clase Podía decir Apaguen celulares En un salón corporativo Yo nunca mando Apagar los celulares Pero digamos que Sí, de alguna manera Hay cosas Momentos Situaciones Que pueden modelar El comportamiento En función del poder Que puedes llegar a tener En ese momento ¿No? Ahora Hay poder de poder Y lo que de alguna manera José Pablo Estaba mostrando también Ese poder excesivo Es que aquí Se mezclan muchos términos Muchos conceptos Que son interesantes Porque definitivamente Uno ejerce poder Por muchas razones Y una de ellas Sin duda Como Marco lo expresaba Es el miedo Antes de que Tú me ataques Yo te ataco Es una regla muy vieja La mejor defensa Es el ataque Es decir Que ejerzo poder Por miedo A lo que tú puedas Llegar a ser Por ejemplo Y eso sucede En el día a día Cuando de alguna manera Queremos ejercer poder Sobre otra persona Por miedo Porque repito Para mí Hay varias razones Que pueden influenciar En el miedo Perdón En el poder Yo no quiero entrar En política Pero estoy convencida De que en muchos Tipos de gobierno Ejercen poder Autoritario Por miedo Por miedo Entre otras cosas A perder el poder Entonces Entonces esas cosas Van modelando Pero yo quiero retomar Lo que José Paulino Decía hace un momento Porque el tema Fundamental nuestro Era la libertad Y en esa libertad Unida a todo este tema Del miedo Pues yo tengo que volver Perdón Del poder Y del respeto a otros Yo tengo que volver A mi gran luz Y mi gran guía Nelson Mandela Y él decía Ser libre No es solamente Desamarrarse De las propias cadenas Sino vivir en una forma Que respete Y mejore La libertad De los demás A mí esa frase Me conmueve muchísimo Porque fíjate Cómo tu libertad Ya no es solamente No tener cadenas Sino también ¿Qué hago con mi libertad Para promover La libertad De los demás? Basada en ese respeto Hablábamos A la semana pasada De empatía En el programa Si me permites Mencionarlo Marco Sí Perspectiva Y hablábamos de empatía Y una de las cosas Que yo decía Dentro de la empatía Es que Tú tienes el derecho A sentir Tus propias emociones Esa es tu libertad La libertad A sentir emociones Y expresar Tus emociones Tienes derecho A tener una opinión Y tienes el derecho Legítimo De expresarlo Pero lo que yo siento Que no tenemos El derecho Es a lastimar También al otro Y lastimar La libertad Desde el otro ¿Cómo podemos nosotros Y es más bien la pregunta Que quiero devolverles Al grupo ¿Cómo podemos nosotros Ejercer nuestra libertad Si está enmarcada En Como decía José Paulino Pues en derechos Que socialmente Han sido impuestos En reglas de juego Que establece Vivir en comunidad Y cómo podemos Ejercer la libertad Sin Detrimento De las libertades ajenas Si no Como decía Nelson Mandela Lejos de ir En detrimento De ellas Es mejorar Esa libertad De los demás Obvio Yo tengo mi propia respuesta Pero lo que quiero Con esto Es generar Una sana Conversación Porque Yo creo que Quienes nos están oyendo También deben entender Los límites Que tiene la libertad ¿Qué es la libertad En el marco De esos límites? ¿Qué es la libertad? Yo creo que muchas personas A veces Tienen miedo De ser libres O sienten Que no pueden serlo ¿No? Creo que Hasta podemos Llevar esto A la Por ejemplo A A la A la A la violencia Sexista Muchas veces Las Las personas Que son golpeadas Por ejemplo No hablan Porque Por miedo ¿No? Entonces yo no estoy Siendo libre Porque tengo miedo Porque siento que Voy a perder algo Habría que ver ¿Qué siento Que voy a perder? ¿No? Pat Sí, pero Marco Con relación A la libertad O sea ¿Cómo puedo ejercer Mi libertad Sin lastimar La libertad ajena? Si Lejos de ir En detrimento De la libertad ajena ¿Cómo puedo ejercer Mi libertad Para mejorar La libertad del otro? ¿No? El marco De la cantidad De reglas sociales Pero también Del respeto A las emociones Sentimientos Y opiniones De los demás No sé ¿Qué opinar Al resto? Yo creo Que es fundamental Trabajar La La empatía ¿No? Pero trabajarla En serio De corazón No desde concepto Filosófico Hermoso Porque todo Yo hablo con la gente En la calle Todos son empáticos Y amorosos Pero cuando Cuando suben Al tren Al subte Se empujan Y cuando Van A subir A un colectivo Se pisan O sea Que no entiendo Dónde está la empatía ¿No? ¿Será que les gusta Pisarse a sí mismos? ¿Pat? Yo creo Que la libertad Es hacer las acciones Que tú quieras hacer Las acciones Que entren En esa pasión Que tú tienes En ese amor Que tú tienes Por disfrutar De la vida Simplemente Esa es la libertad ¿No? Disfrutar De la vida Y escoger Hacer lo que ames Hacer Sin embargo Siempre Todas las personas Sueñan con ese tipo De libertad Pero la mayoría Están o estamos Enamorados De nuestras cadenas O de nuestros Apegos que tenemos Es por ello Que existen Muchas personas Que desearían Estar haciendo Otras acciones Pero se someten A lo que están haciendo Por el hecho De cumplir Cumplir con Estereotipos De la sociedad Y es ahí Donde Sueñan Con ser libres Sueñan Con buscar El otro lado De la barba ¿Verdad? Yo quiero hacer Un comentario En relación A esto Que estamos hablando Desde el punto De vista individual Yo desde Niño Aprendí Porque me lo enseñaron Mis maestros De que mi libertad Termina Donde comienza La libertad Del otro Digamos que Ese para mí Es Mi frontera Era en el tema De la libertad Pero también He aprendido A nivel Ya de sociedades Que la libertad Requiere sacrificios Y yo Pues no puedo No puedo sacarme Del corazón Al tema Venezolano Y ahí vemos A Leopoldo López Por ejemplo Que Desde su Ideología política Independientemente Respetando Y respetando Todas las formas De pensar Él estaba Luchando Por la libertad Y perdió Su libertad En este país En Estados Unidos La filosofía Del país Dice que Hay que hacer Sacrificios Para la libertad Y por eso Este tema De las guerras Y todo Lo que en este país Se genera Fundamentado En la libertad Sea Cierto O no Independientemente De lo que cada quien De la opinión Que cada quien Pueda tener al respecto Yo considero Que sí Que la libertad Requiere Algunos sacrificios Requiere Algunos esfuerzos Que son necesarios Hacerlos Y darlos Para conseguir Eso tan valioso Que es la libertad Pues ahí vemos Dos puntos de vista La libertad Desde el punto de vista Individual Y la libertad Desde el punto de vista De sociedad Ya sea del país De comunidad O como Lo queramos ver Esteban Cuando quieras hablar Hablá No hay ningún problema Sí Perdón Estaba justo Terminando Una cosita Que justo Tengo que hacer Para la mañana Yo lo que Quiero ir agregando Es medio Un collage De cosas Que vengo escuchando Con respecto A Victor Franklin En El hombre En búsqueda En el hombre En búsqueda De sentido Uno de sus libros Algo que rescaté De ese libro Es que Nosotros Estamos condenados A ser libres ¿Sí? Segundo lo que son Las elecciones Yo la libertad La linkeo Mucho Con este tema De De soltar ¿No? De No solo De De accionar De una manera Sino De De qué creencias O qué O qué cultura O qué es lo que Tengo que empezar A soltar Para ser Considerado Libre ¿No? Por ejemplo A mí En mi caso Particular Tuve que Desaprender Un montón De cosas Para Para ser libre De poder Elegir otras No sé si me estoy Explicando bien Con Con esto En un momento En el chat Puse Este tema De la validación Porque justamente Estaban Estaban O por lo menos Yo estaba Escuchando Este tema De Cuando arranca La libertad En uno Y comienza En el otro ¿Sí? Yo creo que Ambos Pueden ser libres Siempre y cuando Esté la validación De uno Con el otro ¿Sí? La validación Desde el punto Desde la mirada De Estoy Puedo estar O no De acuerdo Contigo Pero Así Todo Te respeto Y te escucho Y te Y te doy El espacio Para Para que Te puedas Expresar Y accionar De una manera Sí Igual Obviamente Concuerdo Con José Paulino Con respecto A que Mientras no Se dañe La libertad Del otro Mientras no Se trascienda Ese límite Está Todo Ok ¿No? Porque Si no Estaríamos Hablando De De Conquistar Conquistar O convencer A la otra Persona De Que Mi Mirada Es la Correcta Y ahí Le estamos Quitando Poder Le estamos Quitando Libertad A la otra Persona Y si Vamos al Acto Linguístico De Convencer Que Está Socialmente Aceptado Como Seducir Persuadir A la otra Persona En realidad Lo que Estamos Queriendo Hacer Es Convencer Es Vencer 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 Al otro Más allá De su Opinión Entonces Son dos Miradas Totalmente Diferentes Yo creo que El convencer Le quita Libertad A la otra Persona Y es ahí Donde Tenemos Que Empezar A Reflexionar Qué Tipo De Libertad Tiene Uno Con Respecto Al Otro Ahora Si hablamos De Convencer Es Porque Como Comenté Antes Y respondiendo A Nilda Antes De Volver A Nilda Para Terminar La Rueda Tenemos Una De las Tres Miedos Básicos Miedo A la Soledad Miedo A la Impotencia O Descontrol El Descontrol Es No Más Que La Pérdida De Control Yo Me Dado Cuenta Que A mí Por lo Menos Resuena Más Conmigo Soledad Miedo A la Soledad Miedo A No Ser Apreciado Miedo Al Rechazo Miedo A Que No Me Quieran Miedo A Que No Me Tengan En Cuenta Impotencia No Tanto Porque Me Siento Muy Hábil Cuidado Guarda Y Si Resuena Conmigo Al descontrol Miedo A No Tener Control Sobre Las Circunstancias O Lo Que Va A Pasar Y Les Estoy Contando Algo Muy Adentro Mío Algo Que Cualquier Persona Hablaría En Terapia Solamente Pero Bueno Mi Forma De Responder A Lo Que Terminan Siendo Uno De Los Tres Miedos Básicos Mi Forma De Aportar A La Libertad Del Otro Es Dándome Cuenta Desde Qué Lado Yo Necesito Dominar Aunque Sea Lingüísticamente Al Otro Mi Forma Es Renunciar A La Necesidad De Sentirme Especial Renunciar Al Sentirme Especial Mejor Superior Más Valioso Más Importante Más Lindo Más Adinerado Lo Que Fuere Yo Lo Que Vivo Es Por Lo Menos Yo Es Más O Menos Se Podría Resumir Si Alguien Vio La Serie Kung Fu Cuando Kuaichang Kain Decía Soy Simplemente Un Humano Cuando Yo Me Reconozco Como Tan Débil Como Un Humano Tan Débil Como Un Humano Me Doy Cuenta De Que Soy Muy Igual Al Otro Entonces Yo No Necesito Dominar Ni Nada Pero No Solo Eso Me Doy Cuenta Que Cuando Yo Me Libero A Mí Entonces Libero Al Otro Como Como Dice La La Película Coach Carter Cuando Yo Encuentro La Luz En Mí Yo Encuentro La Luz En Vos Cuando Yo Me Libero A Mí De Todos Esos Miedos Automáticamente Libero A Los Que Están Alrededor Mí Así Es Como Yo Lo Vivo Por supuesto Me Encantaría Escuchar La 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 Urdaneta Conception Después De que Pat Hable Que Tiene Ratito Levantando Mano Siéntate En La Libertad Plena De Decir Lo De Quieras No Ahorita Que Estaba Hablando Paulino Me Hizo Reflexionar En Ciertas Situaciones Que Las Personas Libres Sentimos En Ciertas Ocasiones Yo Me Considero Una Mujer Libre Pero El Ser Una Mujer Libre También Tiene Tiene Ciertas Represarias Contra Lo Demás ¿Verdad? La Libertad Es correr Los Riesgos Que Como yo Pienso La Libertad Es correr Los Riesgos Que Yo Decida Correr Es Correr Y Estar Dispuesta A Afrontar Todos Los Costos Que Se Tengan Que Pagar Por Disfrutar De Ese De Ese De Se De Ser Libres Dice Marco Ahora Estamos En Lo Que Terapia El Hecho De Que Yo Sea Una Mujer Libre Ocasiona Que Las Personas Alrededor Se Sientan Se Sientan Con Un Poco De Incomodidad Inclusive Es Difícil Con Tener Una Amistad O Tener Una Relación De Pareja Porque Siempre Va A Chocar Esa Libertad Contra La Contra La Opresión O Contra El Apego Que Quiere Generar Dicha Persona Las Amistades De Repente Si No Es En Mi Grupo De Amigos Y Si No Estás Solamente Aquí Pues Estás Y Y Y Y Eso Y Eso No Está Bien Y 20 Y 20 Y 20 Igual Las Parejas ¿Verdad? Todo El Tiempo Lo Quieren Que Se Absorba Hacia Ellos Y Eso Es Un Choque Para Las Personas Libres Porque Las Personas Libres Pueden Estar Un Ratito Con Un Grupo Y Pueden Estar Otro Ratito En Otro Grupo Y Pueden Estar Otro Ratito Con La Y Otro Personas Que No Saben Ser Libres Para Ellos Es Un Golpe Un Golpe Y Hacer Esa Situación Y Pat ¿Cómo Para Redondear Esto Que Comentó Nilda ¿Cómo Aportas Vos A La Libertad De Los Demás Y No Me Digas Que Dando Talleres Y Conferencias No No Aportar La Libertad De Los Demás Es Saber Ser Tolerantes Y Saber Ser Pues Aparte La Tolerancia Ser Empáticos De Entender Las Situaciones Que Están Viviendo Las Demás Personas Porque Siempre Queremos Buscar Nuestro Propio Beneficio Y En La Libertad De Los Demás No Está Nuestro Beneficio En La Libertad De Los Demás No Está Nuestro Beneficio No Porque Nuestro Beneficio Siempre Va A Ser O El Piojito Que Me Pueda Hacer Mi Pareja Seis Hijos La La El Apego Que Quiero Yo Solamente Para Mí Entonces No Va Haber Beneficio Cuando La Otra Contraparte Busque Un Espacio De Libertad Está Bien Sí Entendí Lo que Quisiste Expresar Pero Creo Que Sería En La Esclavitud Del Otro O En La Falta De Libertad Del Otro No Está A Mi Beneficio Pero Sí Se Entendió Nilda Bueno Mira Yo creo Que Está Más Más Que Respondido Sin embargo Si Quiero Aportar Dos Tres Detalles Lo Primero Es Que Yo estoy Acuerdo Obviamente Con lo Que Dice José Paulino Con Relación A Que El Derecho A Mi Libertad Pues Termina Donde Comienza La Geno Es Una Frase Muy Vieja Pero Yo Lo Que Creo Agregarle A Esa Frase Es Que Mi Derecho A La Libertad Está En Las Decisiones Que Tomo Todo En La Vida Son Decisiones Por lo Tanto La Libertad No Es Una Cosa De Más Que De Decisión Y Cuando Yo En Libertad Decido Que La Otra Persona Ejerza Su Libertad Estoy Contribuyendo Con Ella Yo En Un Momento Yo He Vivido Un Proceso De Transformación Personal También Bien Grande Y Los Que Me Con Me Toca Pues Encarar Situaciones Muy Difíciles En Ese Momento Y Me Hice Obviamente Mucho Más Independiente Controladora Dominante Porque Tenía Que Salir Afrente Con Una Cantidad De Situaciones De Hogar En Un Buen Momento De La Vida Entendí Primero Que El Control Esa Sensación De Control No Era Tan Cierta Y Que Lo Único Que Yo Medidianamente Podía Controlar Situaciones A Marco Le Encantan Las Películas Bien Interesantes Yo Me Voy Un Poquito Más Por Los cómics Y En Kung Fu Panda Uno Decían Que El Control Es Una Ilusión Y Yo Creo En Eso Yo Creo Que El Control Es Más Una Ilusión Que Otra cosa Bueno Y En Esa Escena El Maestro Agarra Y Dice El Control No Es Una Ilusión Yo Puedo Agarrar Y Elegir La Semilla Y Cuando Plantarla Y Ahí La Tortuga Le Responde Si Vos Puedes Elegir Cuando Y Dónde Plantarla Pero Si Plantas Un Manzano Vas A Tener Manzanas Algo Así No Podés Desear Duraznos U Otra Cosa Pero Vas A Tener Manzanas Y Además Le Cayó La Fruta En La Cabeza Y Decía Tú No Puedes Lo Absoluto De Las Cosas Es Una Ilusión Vana Y A Veces Nos Desgastamos Detrás De Esa Ilusión Y La Libertad Mía En La Que Yo Puedo Realmente Contribuir En La Libertad Del Otro Es Cuando Tomo La Decisión Del Autocontrol Y Ejercer La Libertad Desde La Decisión De Permitir La Libertad Del Otro Y Eso en El Marco Y Y Con Esto Cierro Un Poco La Idea En El Marco Lord Acton Que Era Un Político Londinés Decía La Libertad No Es El Poder De Hacer Lo Que Queremos Y Fíjate Que Bonito La Libertad No Es El Poder De Hacer Lo Que Queremos Sino El Derecho De Ser Capaces De Hacer Lo Que Debemos Y Ahí Es Donde Mi Libertad Contribuye En La Libertad Del Otro Cuando Yo Entiendo Que Hay Cosas En La Vida Que Yo Aunque Quiera No Voy A Poder Hacerla Y Voy A Cerrar Con Esta Idea Por Una razón Muy Simple Hay Muchos Jóvenes Que Nos Ven En Este Tipo de Programas Y Para los que no somos tan jóvenes ir contra las reglas de la sociedad a veces se vuelve más difícil Pero En La Juventud Es parte De La Inferencia Natural Del Joven Ir Contra Toda Regla Y Contra Toda Norma Y Yo Lo Que Le Digo A Los Jóvenes Es Tú Tienes El Derecho A Ejercer Tu Libertad Y Y Ando En Contra De Todas Esas Reglas Lo Que Tienen Que Saber Son Las Consecuencias Que Eso trae Porque Todo Trae Consecuencias Y Tienes Que Ser Capaz De Poder Cargar Con Esas Consecuencias Entonces Si Yo Decido Ponerme Un Tatuaje Que Vaya De Acá Me Trase Toda La Cara Y Me Baje Por La Barbilla Es Mi Decisión Y Yo Tengo La Libertad De Hacer Con Mi Cuerpo Lo Que Yo Quiero Y La sociedad No Puede Juzgarte Ni Limitarte Por Eso Eso Es Correcto También Es Correcto Que Lo Hace También Es Correcto Que La Sociedad Tiene Sus Reglas Y Que Tú Tienes Que Tomar La Decisión Cómo Vives Con ellas Que Quiero Decir Con Esto Que En consecuencia Tú Puedes Tener Por Ejemplo Dos Días Una No Vas A Conseguir El Trabajo Que Quieres Porque Vas A Tener Un Tatuaje En La cara Y No Te Van A Dar El Empleo Que Quieres Y Entonces Te Guste No Te Guste No Te Lo Van A Dar Porque Es La Regla De La Sociedad Pero También Puede venir La Otra Decisión La Otra Acción Sobre Tus Decisiones Y Es decir Ok No me va el Trabajo Pero sabes que Ese tipo de trabajo que me pone ese tipo de reglas no es el tipo de trabajo que me hace feliz y por lo tanto no me importa Es decir no las decisiones no son buenas o malas por sí mismas y esto lo aprendí hace muchísimos años con una gran amiga que ojalá me esté viendo en alguno de estos rincones en las redes sociales María Eugenia González y ella decía que las decisiones por sí mismas no son buenas ni malas lo que hace buena o mala una decisión es tu capacidad de vivir con sus consecuencias y atender a sus consecuencias así que tu libertad de decisión no está tanto en la decisión en sí misma sino en tu capacidad de poder llevar adelante las consecuencias de esas decisiones entonces cierro con eso y decirle a todos de verdad que la libertad para mí contribuye al otro en la medida en que yo tomo libremente la decisión de permitirle su libertad y de sacrificar por usar una expresión de José Paulino que algún día podemos discutir el tema del sacrificio pero que por ahora me conformo con decir bueno sacrificar un poco mi libertad en función de que el otro ejerza la su soy de los que tampoco compra mucho la idea de sacrificio más que nada desde lo lingüístico ¿no? Sí 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 José Paulino se quedó López se fue cuando dije ah sí se van a la mía ahora me voy se habrá caído bueno tenemos un minuto un minuto más se lo vamos a regalar a Abdel Abdel tenés un minuto adelante si estás escuchando no sé si está escuchando porque no lo veo en la cámara no no está escuchando bueno vamos a cerrar vamos a cerrar dale vamos a cerrar vamos a hacer la ronda de cierre acordate que estás viendo este café consciente donde nos encontramos todos los lunes a las 9 de la noche de Argentina tenés todos los horarios la forma de ingresar en el grupo de facebook café consciente si querés ingresar y querés participar nos escribís si querés dejar un comentario es bienvenido y si querés compartilo compartilo usando el hashtag café consciente esto fue nuestro café consciente muy rápido de libertad como bien dice Nilda tenemos ramas por todos lados de las cuales vamos a ir hablando en otros cafés porque es muy amplio esto es muy amplio pero bueno vamos a cerrar de esta manera adelante Pat yo quiero agregar que la libertad lo más triste y lo más que diario se vive es que nosotros mismos somos los que nos la prohibimos a través de esos pensamientos repetitivos en los cuales empezamos a generar suposiciones de lo que las otras personas están pensando sobre nosotros de lo que las otras personas están actuando sobre nosotros y tantas 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 cosas que vienen a la mente de no puedes no lo hagas no te esfuerces por tu culpa detente y es ese carcelero que está mismo en nuestro interior que nos está prohibiendo cosas y que es el que debemos de no escuchar y empezar a escuchar realmente lo que esté incluido en nuestra pasión ¿verdad? Todo lo que incluyas a la pasión es algo que te va a llevar a la libertad a las cosas a hacer las acciones que tú despedes Mi nombre es Patricia Hernández Carrillo soy mentora en el ámbito del desarrollo personal y mi página de Facebook es Pat HC Mentora y les envío saludos a todos Gracias Pat Abdel ¿Tenés audio? Ahí está bueno estamos cerrando exactamente estamos cerrando así que querés redondear tenés un minuto estamos a dos minutos del cierre querés comentarlo a mí me parece yo intenté hablar antes pero tuve problemas en internet bueno para mí la cuestión de la libertad normalmente no hay libertad absoluta es un tema muy complejo solamente la libertad para mí es cuando uno hace unas acciones y dependen las acciones que hace se van a devolver a él sería como la libertad de él la libertad que genera esas acciones son de buenos frutos para cosechar algunas cosas positivas más adelante recuerden que cuando Dios creó a Adán su esposa lo dejó para comer una manzana ahí a causa de esa manzana que comieron usaron una interpretación que el árbol de la sabiduría lo que sea a causa de eso se bajaron a esa tierra por eso que digo siempre la libertad absoluta no existe solamente depende lo que uno aprendió cuando era niño dependiendo la formación eso es la libertad que va a adquirir dependiendo la interpretación que entra en su pensamiento el vestido que tú pusiste de la de la policía normalmente cuando salen esas cosas de ti es porque eres tú eso no no sale de la de la nada solamente uno tiene archivos guardados los programas mentales eso se sale la 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 luz y bueno el tema muy muy emocionante de verdad yo quise escuchar más porque hay muchas cosas que se puede hablar porque la libertad es personal y mucha espiritual política y muchas cosas que se puede abrir el tema en otra ocasión y si les nos llegue gracias por la oportunidad gracias abdel si seguramente vamos a estar haciendo de esto un montón de temas si lo estás viendo y querés compartir alguna idea querés que hablemos de algo en este café consciente por favor dejarnos un comentario compartir este video esteban adelante tu cierre bueno antes que nada muchas gracias yo la verdad no aporté mucho hoy porque no no me siento con la facultad para para aportar sobre este tema mucho por eso les quiero agradecer por toda la información que me fueron brindando por por todas las opiniones la verdad siempre que participo acá en este café consciente me llevo muchísimo aprendizaje así que bueno agradecer a vos Marco a Pat Nidia bueno todos por 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 ofrecer su sabiduría gracias esteban y no nosotros somos así sabios nacimos sabios y humilde y humilde pero bueno lo cierto es que estamos aprendiendo y estamos haciendo esto también yo creo que lo estamos haciendo para para la gente porque hay gente que va viendo los videos me consta porque me escriben y por otro lado creo que está bueno que nosotros estemos en contacto con nosotros que vayamos haciendo este grupito que estamos haciendo de a poquito porque la vía es muy grande y mañana yo me voy a Venezuela no sé a dar una conferencia y ya tengo una relación con Milda que no tengo con ningún otro venezolano pero si vas a Venezuela no me vas a encontrar porque vivo en Colombia así siempre me pasa lo mismo pero tengo muchos amigos tengo muchos amigos en Venezuela que te pueden recibir sin cariño presentamos a alguien por lo menos no lo que pasa siempre me olvido que vivo en Colombia yo la tengo como venezolana de ella están todos invitados en Las Vegas no se olviden de mí un día a visita tenemos en Las Vegas podemos ir a Las Vegas entonces estamos formando este grupo que está muy muy interesante no lo que pasa que entre venezolana y que tenías problema de internet para mí que vivías en Venezuela mirá mi mi estima claro que sí todos están invitados a Las Vegas estás prejuiciado estás prejuiciado viste el prejuicio ese qué maravilla bueno es todo vamos a vamos a ver a ver cómo es esto ahí estoy bueno eso fue todo son las 22.03 del lunes 21 de noviembre esto fue Café Consciente sobre Libertad y seguramente vamos a estar hablando otro día de otros temas si querés sugerir algún tema dejarnos un comentario si te gustó esto te agradecemos que lo compartas lo podés compartir o no si lo haces con el hashtag mejor hashtag Café Consciente estamos en el grupo de Facebook Café Consciente nos encontramos todos los lunes acá a las 21 horas para mí es un placer enorme no saben cómo espero los lunes para estar acá con todos ustedes muchísimas gracias por estar Namasté y nos vemos el próximo lunes en el próximo Café Consciente Chau Otra